Esta es la predicción del horóscopo por signos del para hoy, sábado 8 de abril de 2023. Conoce la previsión del horóscopo para hoy, sábado 8 de abril de 2023. Este atento a lo que los astros le tienen reservado para usted. ¿Cómo irá su trabajo? ¿Habrá sorpresas en el amor o todo seguirá igual? Económicamente. Punto. ¿Cambiarán las cosas? ¿Es ahora un buen momento para lanzarse a un juego de azar? Resuelva sus dudas con nuestro horóscopo diario. ETX 25A, Aries, 21 de marzo a 19 de abril. Su sincronización en el trabajo será perfecta y estará en inmejorable disposición para acometer temas de importancia. Vida afectiva con altibajos, pero su pareja y usted coincidirán en todo lo que consideran fundamental. ETX 25A, Tauro, 20 de abril a 20 de mayo. Día ajetreado y muy productivo en su trabajo, que le permitirá poner en marcha un montón de planes. Uno de ellos, sobre todo, mucho antes de lo que suponía. Disfrutará de un espíritu abierto y comunicativo que le hará integrarse fácilmente con los demás. ETX 25A, Géminis, 21 de mayo a 20 de junio. Tendrá energía y decisión suficientes para conseguir importantes avances profesionales. Oleadas de afecto serano y notas dominantes. Procure pasar el mayor tiempo posible con su pareja si quiere que el día resulte perfecto. ETX 25A, Cáncer, 21 de junio a 22 de julio. Su preocupación podría estar relacionada con un asunto profesional. Un poco de aire fresco y de ejercicio le ayudarán a aclarar sus pensamientos. Relaciones familiares gratas y vida sentimental en cotas altas. ETX 25A, Leo, 23 de julio a 22 de agosto. Hoy necesitará tener cuidado en su trabajo, pues alguien podría aprovechar una equivocación suya en beneficio propio. Recibirá excelentes noticias familiares. Por la noche sus tendencias creativas se manifestarán con fuerza. ETX 25A, Virgo, 23 de agosto a julio a 22 de septiembre. Pequeñas cosas acaso interfieran en la consecución de sus principales objetivos profesionales. Aun cuando pueda mostrarse un tanto confundido ante un familiar sabrá expresar sus ideas con total claridad. ETX 25A, Libra, 23 de septiembre a 22 de octubre. Día variopinto en el trabajo, pero por la tarde sus esfuerzos profesionales empezarán a dar fruto. Convendría que considerara de nuevo una decisión que toma ayer. No le resultará fácil comprender la actitud de un familiar. ETX 25A, Scorpio, 23 de octubre a 21 de noviembre. Si quiere progresar en su trabajo le conviene tratar de contener su tendencia al escapismo. Hacer buenas migas con sus amigos o conocidos no será hoy tan fácil como quisiera. La noche se presenta prometedora en el terreno sentimental. ETX 25A, Sagitario, 22 de noviembre a 21 de diciembre. En lo que al trabajo se refiere da la impresión de que no estará en la longitud de onda precisa. La distribución de su tiempo no será buena y los resultados que consiga muy irregulares. Velada propicia a la vida familiar. ETX 25A, Capricornio, 22 de diciembre a 19 de enero. En el trabajo trate de mantener sus cartas ocultas. Aunque no se esforzará demasiado conseguirá grandes resultados. Hoy le convendría tener cuidado con su dinero. Tratar de divertirse un poco le proporcionará el respiro que precisa. ETX 25A, Acuario, 20 de enero a 18 de febrero. Tras necesitar largo tiempo para llegar a una decisión profesional tenderá, después, a mostrarse demasiado impulsivo. Evite gastos innecesarios, sin renunciar por ello a salir de compras. En sus relaciones amistosas procure no hablar más de la cuenta. ETX 25A, Piscis, 19 de febrero a 20 de marzo. Su situación profesional, en conjunto, mejorará sensiblemente. Mal día para prestar o pedir prestado. Es posible que se sienta más agresivo que de costumbre, lo que podría provocar algún enfrentamiento en el terreno afectivo.